José Félix Rivas nació en Caracas el 19 de septiembre de 1775. Desde joven estuvo muy ligado a Simón Bolívar. Se casa con Josefa Palacios, tía de Simón Bolívar, el 1 de febrero de 1796. El 25 de abril de 1810, José Félix Rivas forma parte de la Junta Suprema de Caracas. Para octubre de ese año organiza una protesta pública como líder de los pardos caraqueños por la ejecución de 28 patriotas en Quito el 2 de agosto por los realistas. Inicia su carrera militar a favor de la independencia como coronel y jefe del recién creado batallón de milicias regladas de blancos de Barlovento. Obtuvo las victorias en la batalla de Nikitao, batalla de los horcones y batalla de Vigirima. Comandó la batalla la victoria el 12 de febrero de 1814, logrando parar a las fuerzas realistas de José Tomás Búvez con unas tropas poco experimentadas que estaban formadas por jóvenes estudiantes y seminaristas, donde José Félix Rivas le comunica a los jóvenes no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Simón Bolívar al saber de la victoria de José Félix Rivas le concedió el título de vencedor de los tiranos. Sipsi Huarico, creando conciencia.